Con signos de tortura, fallado en las últimas horas el cadáver de un joven de 20 años quien fue asesinado con arma blanca en zona rural del municipio de Bosconia. Según informaron familiares, este crimen se habría cometido por líos pasionales. El joven de 20 años era natural del municipio de Plato Magdalena y se encontraba viviendo hace años en Bosconia junto con su madre. En entrevista a Noticias CNC, sus familiares en medio del dolor contaron que el crimen al parecer estaría relacionado a una mujer y que su asesino sería un hombre de nacionalidad venezolana y trabajador de la finca donde ocurrieron los hechos y quien se encuentra huyendo del municipio. Recibe un golpe en la cabeza, arma blanca, donde les trae parte de los músculos de los brazos, le saca los intestinos y lo arrastra y donde con un hueco que tiene más de un metro. Entonces por lo tanto digo que él solo no hizo eso, lo amarró con un alambre, le amarró las manos hacia adelante, entonces con él hay otras personas. El tipo se llama Carlos Alberto Barrio, alias El Guayo. ¿Fue capturado él? No, él se voló y es venezolano. ¿Ellos tenían una relación de amistad, no saben ustedes de pronto? No, todo viene por... Por una mujer, sí. La finca se llama... ¿Cómo es que se llama la finca de Sanín? ¿Él se encontraba en el momento de los hechos, se encontraba solo en la vivienda, en la finca? No, él... Como que ellos se encuentran ahí porque él no estaba en esa finca. ¿No trabajaba tanto en esa finca? No, ¿verdad, niña? No, mi hijo no trabajaba niña. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.